¿Qué haces? Escúchame atentamente porque no te lo voy a repetir otra vez. Fernando no está. Se le agrado, ¿vale? Voy a ayudar a escaparte. Quiero que te largues a un sitio donde ni yo mismo te pueda encontrar. ¿Qué me ayudas a escapar? No entiendo. Eso es cosa mía, ¿vale? Quiero saberlo. Acabo de hablar con Martina. Me ha llamado por teléfono. Me ha confesado que tú y ella planeasteis juntos matar a Quintero. ¿Te queda claro? ¿Qué si fue así? Osmán, deja el juego. Ya lo sé todo. Fernando quiere que siga golpeándote hasta que te saque la verdad y me digas quién te ayudó. Cuando te rompa todos los dientes vas a decir que Martina te ayudó. Yo no puedo permitir eso porque la quiero demasiado. ¿Contento? Si hubiera confiado en mí y me lo hubiera dicho antes, podría haber arreglado esto de alguna manera, pero ahora no tenemos tiempo. Necesito que te largues. Sabía que Martina no iba a dejarme tirado. Quiero que le dejes un mensaje a Martina. Claro. Dile que... acabe como acabe esto. No me arrepiento de haberle ayudado a intentar matar a Quintero. Ella tenía razón contigo. No eres como él. No te preocupes, se lo diré palabra por palabra. ¿Cómo vas a explicarle a Quintero mi vida? ¿Sabes qué va a ser lo realmente complicado de explicar, Osman? Lo realmente complicado va a ser convencer a Fernando. No tuve más remedio que matarte. ¿Es así como vas a intentar ayudarme a escapar? Solamente era un truco barato para confirmar lo que ya sabía. Porque yo sospechaba que Martina te había ayudado, pero necesitaba confirmarlo y tú lo acabas de hacer. Es una trampa para sonsacarme. Así es. ¿Cómo puedes ser tan miserable? No, no te equivoques, Osman. Tu final iba a ser el mismo. Creo que era más práctico para los dos sacártelo así que a golpes. ¿Qué vas a hacer con Martina? ¿Matarla también? ¿Quién? ¿Matarla? Dios mío, no has entendido nada. Esto lo estoy haciendo por ella. Porque al final, Osman, ibas a descubrir como una rata su nombre y eso no lo podía permitir. Víctor, escúchame. Aún podemos subir los tres. Tengo dinero, mucho dinero. Puedo ayudarlos a empezar una vida nueva en Turquía. Una nueva vida. Tú no conoces a Fernando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!